¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, dicho todo esto, ¿de qué va a tratar el post de hoy? Pues bien, van a ser tres puntos fundamentalmente y vamos a explicarlos con claridad para que todos estéis informados. Empezamos con el primer aspecto y es que, bueno, nos hacen un mini resumen, ¿vale? De cosas que ya sabíamos, pero en líneas generales tenemos que tener en cuenta que seguramente cuando salga la actualización veamos cambiado un poco nuestra distribución de aldea. O sea que no os extrañéis, ¿vale? Si cuando salga la actualización decís, oye, ¿qué han hecho con mi diseño? Me lo han cambiado por completo. Ya, bueno, claro, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Recordemos, y aquí Supercell nos lo vuelve a profundizar un poquito más, que la actualización va a tener en la aldea del constructor, en la aldea nocturna, dos bases en una. Una que será el ayuntamiento del constructor y otro que será el ayuntamiento de Otto, ¿vale? Del constructor robot que todos conocemos. ¿Qué ocurre? Que se desbloquea esta segunda aldea nocturna en el momento que somos taller de constructor de nivel 6. Si vosotros os encontráis a día de hoy en taller de nivel 1 o 5, del 1 al 5, no vais a notar prácticamente nada. Igual veis cambiado un poco la distribución de vuestros edificios o simplemente que Supercell automáticamente os ha centrado la aldea en mitad del diseño, pero no vais a notar grandes cambios. Sin embargo, si sois taller del constructor 6 o sucesivos, como yo que soy taller del constructor al 9 y estoy casi al máximo, ahí vais a notar grandes cambios y posiblemente perderéis vuestro diseño, pero no por nada malo. Sino porque recordad que ahora vamos a tener que dividir nuestros edificios, todos los edificios que tenemos los vamos a tener que dividir en dos. En dos bases, en el taller del constructor y en el, bueno, más que el taller, en el ayuntamiento del constructor y en el ayuntamiento de Otto. Recordemos que van a estar conectadas estas dos aldeas. Cuando nosotros subimos a nivel 6, se conectan a través de un túnel que llevan como a cueva. O sea, es que no sé, el post literalmente nos dice que conectamos a través de esa cueva al otro taller. Entonces, a través de ese túnel que veíamos que nos publicaban en el vídeo, bueno, pues podemos conectar e ir de un taller a otro, de un ayuntamiento a otro. Por lo tanto, tenemos que considerar que hay edificios compartidos. Es decir, nosotros vamos a tener total libertad para poder poner en un lado las defensas que queramos y en otro otras. Esto me parece que puede ser muy divertido, sobre todo por el componente estratégico. Imaginaos que, por ejemplo, ponemos en la primera aldea del constructor todas las defensas antiaéreas. El rival dirá, vale, no puedo atacar por aire a esta aldea. Voy a atacar por tierra. ¿Qué ocurre? Que la segunda aldea él no la ve. Entonces, preparamos toda la... O sea, es hacer una trampa, ¿no? Que el rival tenga que atacar por tierra al principio, pero que luego, cuando ataque la segunda, se encuentre todas las defensas terrestres y no consiga de ningún modo hacer las seis estrellas. Bueno, veremos cómo se juega con todo ese aspecto, pero simplemente para que tengáis en cuenta que posiblemente cuando salga la actualización veáis vuestra aldea rota o descompuesta de manera aleatoria. También el tema de los arbustos, ¿vale? Pueden verse afectados. Si tenéis una base bonita o una base con decoraciones, Supercell posiblemente os la distribuya y os la cambie por estos motivos, como digo, que ya nos explicaron y que os acabo de comentar. Vamos con otros puntos que estos son cada vez más interesantes. Por fin, en este segundo punto, Supercell se ha dado cuenta de uno de los grandes problemas que tenía la nocturna y es que... Es que no invitaba a jugar, no se podía. ¿Por qué? Porque había muchas veces que tú, por ejemplo, subes Ayuntamiento 9 y desbloqueas una nueva tropa, que son los Aeropuercos. ¿Qué ocurre con estos? Que hasta que no los tienes a nivel máximo, no los puedes usar porque son inútiles. Entonces igual te tiras uno o dos meses si no tienes el pase de batalla, mejorando una tropa que quieres usar, pero no puedes por esta diferencia de nivel. ¿Qué va a hacer Supercell? Quitar esto. Es decir, vamos a tener en el momento que nosotros desbloqueamos una tropa, un nivel mínimo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, empezamos en la Aldea Nocturna, tenemos Bárbaros y Arqueras, vale, el nivel mínimo es de 1. Y vamos subiendo a medida que vayamos mejorando los Ayuntamientos, subimos las tropas del inicio. ¿Pero qué ocurre, por ejemplo, con el Aeropuerco o con la Super P.E.K.A.? La Super P.E.K.A. la desbloqueamos cuando ya somos un nivel avanzado en la Aldea del Constructor. Bueno, pues que antes teníamos que mejorarla desde nivel 1. Ahora no. Ahora la Super P.E.K.A., y tengo por aquí la lista, se desbloquea en nivel 13. O sea, automáticamente la Super P.E.K.A. ya la tenemos a nivel 13. Por lo tanto, esto nos ayuda muchísimo a que si queremos subirla y queremos utilizarla, vamos a poder hacerlo porque no nos va a costar tanto mejorarla a nivel máximo. Eso creo que es un punto muy favorable y muy positivo para poder seguir usando. No sé si nos meterán nuevas tropas. A ver, yo imagino que un taller de constructor de nivel 10 implicará una nueva tropa. Bueno, pues imagino que harán lo mismo, ¿no? Que se desbloqueará ya automáticamente con un nivel mínimo para poder usarla y mejorarla lo antes posible. Eso, muy buen punto por parte de Supercell. Y vamos quizá con el último punto del post de este blog que nos ha publicado Supercell. Creo que quizá el más interesante. Y es el octavo constructor. Sí, 8 constructores. Ya lo sabíamos, pero nos introducen y nos dan la bienvenida a Bob. Así va a llamarse. Así va a ser el octavo constructor, ¿vale? Un constructor mecánico. Literalmente nos dice que es el asistente robótico del maestro constructor. Que, bueno, es un ayudante robótico que cree que es un niño de verdad. O un constructor remat. Bueno, pues otra máquina. Otro robot que ha construido el constructor. Bueno, ¿en qué va a consistir esto? Pues bien, recordemos que a día de hoy tenemos a Otto y al constructor. ¿Qué podemos mandar al constructor de una aldea a otra? Supercell va a cambiar esto. A partir de ahora, en cuanto salga la actualización, recordemos, vamos a tener siempre, de manera permanente, dos constructores en la aldea nocturna. El constructor y Otto. ¿Qué va a pasar con Bob con este nuevo constructor que lo vamos a poder enviar en el momento que subimos al taller de constructor de nivel 6 a nuestra aldea principal? Es decir, nos regalan un constructor extra. Algo maravilloso. Vamos a tener de manera permanente seis constructores en la aldea principal y dos permanentes en la aldea nocturna. Ocho en total. Y además, recordemos que van a cambiar la manera de desbloquear a Otto. Es decir, tú primero eres ayuntamiento de nivel 6, ¿vale? En la aldea nocturna. Desbloqueas a Bob. Bob te lo llevas a la aldea normal. Y tendrías seis constructores en la aldea principal y un constructor, el constructor maestro, en la aldea nocturna. Ahora bien, puedes desbloquear a Otto en la aldea nocturna. Para eso han bajado un poquito los requisitos, algo que nos habían comentado, pero que ahora nos especifican específicamente, va a ser la redundancia, cómo los vamos a poder desbloquear. Bueno, estas van a ser las cuatro cuestiones, ¿vale? Los cuatro puntos que tenemos que conseguir, ¿vale? Estas son las siguientes tareas para desbloquear al nuevo Otto, ¿vale? Si lo tenéis ya desbloqueado, no os preocupéis. Se las va a seguir así. Pero para la gente nueva, estos son los requisitos. Primero, perfeccionar tres defensas. Tres defensas de la aldea normal, así que se va a hacer más o menos rápido. Subir cualquier tropa a nivel 18. Recordemos que antes nos obligaban a subir el cañón con ruedas, lo cual nos obligaba a mejorar lo antes posible una tropa en concreto, quitando la libertad del jugador de poder elegir con lo que a él más le guste atacar. Así que cualquier tropa a partir de ahora a nivel 18 será uno de los requisitos. Otro de los puntos, subir cualquier defensa a nivel 9. Recordemos que antes nos obligaban a tener la gigatorre Tesla. ¿Y qué pasaba si yo quería mejorar primero el carbonizador? Bueno, pues ya nos dejan desbloqueando. Mejor dicho, mejorando al máximo una defensa a nivel 9. No al máximo, a nivel 9. Con eso ya tendremos otro de los requisitos. Y por último, el nivel total de todos los héroes debe ser al menos 45. Recordemos que nos pedían hasta el momento tener la máquina bélica de nivel 30. ¿Qué ocurre? Que ahora nos van a meter una nueva máquina bélica. Recordemos que vamos a tener dos héroes confirmados, ahora sí, al 100% por Supercell, dos héroes en la aldea nocturna. Entonces tendremos al constructor maestro, a la máquina bélica de nivel 30 y luego la máquina heroica. En el momento que nos dice que cuando la compras en la tienda, yo no sé, creo que no es cuando desbloqueas. Imagino que habrá una oferta para comprarla. Pero bueno, se desbloquea cuando la compras a nivel 15. Es decir, que para conseguir esto, con la máquina bélica de nivel 30 y el nuevo héroe, que todavía no nos han dicho que será, a nivel 15, entre los dos, sumarían 45 y con eso ya estaría desbloqueado. Es decir, van a hacerlo más sencillo, en líneas generales, para que podamos desbloquear a Otto lo antes posible. Recordemos que a Bob lo vamos a tener en el taller de constructor de nivel 6. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda que tengáis, dejádmelo en los comentarios. Pero bueno, en líneas generales, 8 constructores, nuevo héroe confirmado y lo de las tropas, que me parece un gran acierto. Pero eso sí, me sabe a poco este post. Creo que Supercell, vamos a ver si por favor, nos va publicando información ya un poquito con más prisas. Que queremos, queremos actualización. Así que nada chicos, no me entretengo mucho más. Eso sí, dejad un buen like en el vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clash. ¡Gracias!